¿Vas a apostar o no? A apostar. Pero Matencio me está apurando. La categoría 512 de Guadalajara tiene listas las maletas para disputar la Copa de las Naciones del 2015 en Marruecos. Esta es la historia. Ah, mira. En las entrañas de Verde Valle, la Casa del Guadalajara se prepara el representativo mexicano que competirá en la Copa de las Naciones Danone 2015 en Marruecos. Las futuras estrellas de nuestro fútbol están listas para intentar darle a México su segunda Copa tras el triunfo del Pachuca en 2010. Pues ya sabíamos desde antes que era un torneo muy importante, jugar contra otras selecciones. Y estábamos muy entusiasmados y ya estamos ansiosos de jugarla. No, pues uno contento, todo el equipo trabajando para esto. Y pues lo que queríamos se consiguió, ir a Marruecos a jugar un Mundial. Sí, muy difícil porque vienen de diferentes partes, pero si hacemos las cosas como se deben, sí podemos ser campeones. Mentalidad, preparación física y sobre todo una gran ilusión alimentan al pequeño rebaño. Pues vamos con la mentalidad de ser campeones, ¿no? Porque esto nos obliga a hacer nuestro mayor esfuerzo. Porque si el simple hecho de pensar ser campeones nos asusta, pues ¿cómo lograrlo? Entonces es el inicio pensar para ahí hacer todo lo posible para alcanzar ese sueño. Las chivas están listas para representar a México en el semillero de talento más importante del mundo en Marruecos, del 22 al 26 de octubre. Salvador González, el último pitazo. ¡Taco de canasta! ¿Eh? ¡Tacos de canasta! ¡Tacos de canasta! ¡Para la tos! ¡Oh! ¡El lunes! ¡El lunes! ¡Los traes el lunes, eh! ¿Tacos de canasta y tu body paint? ¡No, no! ¡Ya perdí un body paint! Y mientras comes, ¡tacos de canasta! ¡No, no! ¡Todo ganamos! ¡Taco de canasta y taco de canasta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No le sacas caso! ¡No le sacas caso! ¡Eso lo hacemos en la final! ¡Que lo haga Berta! ¡Vamos en la final! ¡Que lo haga Berta! ¡Que lo haga Berta! ¡Párate! Si el club sube campeón, ¿te haces body painting? ¡No! ¡Eso no es ser fanática de nada! ¡No, que quiera la comida! ¡Sue aquí al necaxa! ¿Tú haces body painting con el necaxa? Si suba primero, sí. Bueno, sin una pausa. No, no, no. ¿Pero quién le das en tu tierra? Ah, San Lorenzo, más magro. Ah, eres como el Papa Francisco. ¿Crees que te van a tener milagros? Así. Regresamos. Ya nos vamos y volvemos, ¿eh? No se vaya. Ahí va la liga que... ¡Ay! El sello. ¿Qué culpa tengo yo? No se va a tener milagros? ¡Anuchas! Marlonalles de los paredes Enile de los paredes Colorson Acila de los pantalotes Niéporos Enile de los paredes Você es como la más